Nosotros recibimos un exhorto, para que lo entienda la gente, es un pedido de un juez y de otra jurisdicción que se lo remiten acá al juzgado de control número 2. El juzgado de control número 2 solicita el dictamen de esta fiscalía, el Ministerio Público Fiscal presta consentimiento, está de acuerdo con que se arriesguen los allanamientos, allanamientos, secuestros e incluso detención. Y sí, consecuencia de eso, se allanaron varios domicilios en la ciudad, en San Pedro, y se tomó intervención, en la que yo interviene personalmente con personal de criminalística, de la policía, que vinieron también incluso de una comisión de Salta, y con gente de acá, de la policía de criminalística, de estafa de acá, de la brigada. Comparecimos al penal número 1 de Gorriti y se allanaron dos celdas, de dos imputados, que tienen condena, y en busca de números de cuenta, de chips, y bueno, fue bastante positiva la medida, se encontraron escritos, números probablemente de CBU, eso está analizándose, porque es competencia de Salta. Sí. Pero tengo entendido que en los allanamientos, además, el personal, como el fiscal que estaba de turno era yo, me consultaron cuando me hicieron los allanamientos y se encontró bastante dinero, numerosos chips, numerosos teléfonos, que son los elementos con los cuales esta gente induce un engaño a los damnificados, que bueno, de paso está buena esta nota, en alertar a la comunidad de que no tienen que dar ningún dato, ni la tarjeta de crédito ni el banco lo va a llamar para darle un dato, porque no le faltan los datos. El banco de datos de los bancos de la tarjeta es completo. Entonces la gente por ahí, pecando de inocente, en la buena fe, engañado en su buena fe, aportan algún dato que es necesario para que ellos puedan lograr entrar a las cuentas, hacer transferencias, o hacen transferencias en forma inocente a un supuesto trámite que les ofrecen de beneficio y que no es tal. ¿De qué se trató en este caso? Tenemos entendido que ellos los llamaron diciendo que habían ganado algo, pero para poder obtener este premio tenían que depositar o hacer transferencias de dinero. Claro, es el famoso cuento del tío, que dentro de las modalidades últimas es bastante antiguo, pero bueno, este tema de los ciberdelitos cada día se va perfeccionando más, esta gente avanza y avanza, y bueno, nosotros también hace poco hemos tenido cursos de capacitación en el Ministerio Público de la Acusación con respecto a esta temática de delitos específicos que se hace por vía informática. ¿Cuántas personas están detenidas? Bueno, si bien estos dos individuos que ya estaban con condena, tenemos entendido que también otras mujeres fueron detenidas en los posteriores allanamientos en las casas particulares. Sí, tengo entendido que se detenieron, si no me equivoco, dos o tres personas, creo que dos femeninas, yo voy masculino, si no me equivoco, porque es una orden que viene a Salta, no me acuerdo bien la verdad, pero el expediente fue remitido ya a Salta, porque esto es una cuestión que se realiza las medidas y hay que remitir las medidas con las constancias al fiscal y al juez que está interviniendo, que es en la jurisdicción de Salta. Ahora, doctor, la pregunta es, ¿qué es lo que pasa en el penal de Gorriti con el tema de las requisas? ¿Cómo se justifica o se explica que los internos hayan podido tener sumas de dinero grandes, celulares, chip, bueno, postnet y otros elementos con los cuales llevan adelante estas estafas? Bueno, lo que pasa es que siempre se toman recaudos que corresponden en la requisa, respetando el margen de intimidad que pueden tener las personas que van como visitas familiares a los presos, pero bueno, se ve que... Pero un postnet es medio difícil poder ingresar lo escondido. No, pero no, lo que se buscaba son documentos, celulares, bueno, eso se ingenia, hay miles, no sé, la viveza criolla mal entendida agudiza en el ingenio para tratar de ingresar estos elementos, cosa de que puedan realizar estas operaciones, que bueno, increíblemente se realizan y la gente por inocencia, por buena fe, de pecar de buena fe, da datos que reitero, no hay que dar ningún dato. El banco ni la tarjeta necesitan ningún dato. Doctor, ¿qué condena tenían estos internos? Mire, si no me equivoco, uno de ellos, que no voy a dar el nombre, estaba por reiterados hechos de estafa, y el otro, si no me equivoco, estaba por un abuso. Un abuso, un delito de carácter sexual. ¿Ellos continúan detenidos acá en el penal? ¿Fueron trasladados a Salta? Sí, no, están condenados acá, están condenados acá, quedaron acá, pero bueno, obviamente en el caso de Neventón, condena por estos delitos que vienen sometidos a un proceso desde Salta, y si de dictarles una nueva condena, seguramente van a tener que mandar al tribunal, que creo que es el más grave acá, la pena más grave, el delito más grave, para la composición de pena. Doctor, ¿en este caso le cabe algún tipo de responsabilidad al penal de Gorriti, de las autoridades, o no? No, 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 el trabajo que hacen es un trabajo bastante ingrato, porque, como les digo, la mala intención agudiza el ingenio, y el ejemplo lo tenemos, hay gente que agudiza el ingenio con los celulares, con el delito informático, que se van especializando, es decir, es increíble como agudiza el delincuente el ingenio para lograr hacer caer en error a la gente y lograr desapoderar la suma de dinero, importante en algunos casos, ¿no? ¿De cuánto estamos hablando, aproximadamente? No, bueno, no eran grandes sumas, pero eran varios hechos, además uno de los penados estuvo, yo creo que está con el sindicato que está condenado por muchos hechos de estafa, pero bueno, es el modo vivendi de esta gente, desgraciadamente, es el medio de vida que tiene el modo de la delincuencia, pero bueno, porque están condenados y seguramente van a sufrir condenas desde Salta también. Claro, ahora, seguramente desde Salta juntaron todas las pruebas como para poder determinar e identificar quiénes serían los responsables y por eso se fue directamente a estas dos celdas. No, seguramente, o sea, la orden vino determinada a tal celdas contra tales personas, en tal domicilio contra tales personas, en los masculinos, en los femeninos, en los domicilios de San Pedro, de acá, porque obviamente hay un trabajo de investigación por atrás de la fija del Ministerio Público de Salta. Muy bien, muchas gracias. ¿Qué es lo que corresponde y qué es lo que hacemos acá también? Nosotros, cuando un juez nos da la orden de allanamiento, es porque hay elementos suficientes para considerar que estaremos en presencia de un delito y de la responsabilidad que les cabe en el caso a estas personas que supuestamente están por ser allanados de los domicilios y eventualmente si correspondiera, es la detención.